bienvenidos estimados estudiantes a este tutoría con el tema de ecuaciones diferenciales en esta tutoría vamos a mirar algunas definiciones vamos a revisar algunos métodos de solución de ecuaciones diferenciales y vamos a resolver dos ejercicios acerca de ecuaciones diferenciales con el método de separación de variables definiciones una ecuación diferencial no es nada más que una ecuación que contiene la derivada de ella misma en este caso plantea el ejemplo y prima es igual a x por y elevado al cuadrado esta es una ecuación diferencial lógicamente dada esa ecuación diferencial nosotros podemos mirar que para obtener el valor de y nosotros tendríamos que integrar ese y prima también dentro de las definiciones podemos apreciar que el orden de una ecuación diferencial en este caso ecuación diferencial de primero de segundo o de n orden se puede establecer mirando el número de derivadas o el número de veces que ha sido derivada la función original finalmente vamos a describir el tipo de solución de ecuaciones diferenciales los cuales tenemos dos básicamente tendremos el tipo de solución general de una ecuación diferencial que es la primera solución que se obtiene y el tipo de ecuación y el tipo de solución de una ecuación diferencial particular la que obtenemos a través de una condición inicial en este caso nos plantea un ejemplo para una ecuación diferencial de primer orden porque decimos que es una ecuación diferencial de primer orden pues lógicamente porque la derivada está una sola vez derivado entonces tendríamos x por y prima si aquí tuviéramos x por y dos prima dos de estas rayitas nosotros veríamos que es una ecuación diferencial de segundo orden finalmente menos 3y igual a cero si nosotros integramos esta ecuación diferencial por el método de separación de variables nosotros vamos a tener inicialmente una solución general la cual corresponde a esta solución que me están poniendo acá que corresponde a esta de acá entonces sería y es igual a c que multiplica a x elevado al cubo luego que hallamos una solución general nosotros partimos de una condición inicial para encontrar la solución particular en este caso me dicen que para hallar la solución particular de esta ecuación diferencial dada esta solución general me dan los valores de y es igual a 2 cuando x es igual a menos 3 simplemente lo que se hace es despejar el valor de dc y reemplazar los valores de y de x y de y para obtener el valor dc una vez que obtenemos el valor dc simplemente reescribimos la misma solución general pero en esta en esta vez ya con el valor de dc en este caso este de aquí es el valor dc los métodos para resolver una ecuación diferencial dependen mucho del tipo de ecuación diferencial con el que estamos tratando en este caso el método más sencillo para resolver una ecuación diferencial es el método de separación de variables otro de los métodos también comunes para resolver una ecuación diferencial lineal es el método de ecuaciones diferenciales lineales también tenemos el método de ecuaciones diferenciales exactas otro método que es por sustitución y otro que donde tendríamos ecuaciones diferenciales resolvibles con el método de Eurer hagamos un ejercicio se nos plantea y prima es igual a y sobre x al cuadrado lógicamente para hallar el valor de y nosotros si aplicamos aquí una integral podríamos encontrar ese valor pero para ello tendríamos que despejar o separar las variables entonces que hacemos sabemos que y prime es igual o es lo mismo que poner de y sobre de x lo que está acá también se pone de la misma manera simplemente despejamos las variables las x en un extremo y las y en otro extremo en el caso de las y es multiplicado por de y en el caso de las x multiplicado por valor de x y ahí una vez que tenemos la la función original o la ecuación original escrita ya con las variables separadas por un lado las y es y por otro lado las x podríamos ya aplicar el integral existe errores en los cuales a veces integramos poniendo acá también x o acá en x también integrando con y ese ya no sería un método de solución de ecuaciones diferenciales por el método de separación de variables en este caso esto si lo es porque todas las y están en un extremo y todas las x en el otro integrando sabemos que la regla de integración de uno sobre una variable es el logaritmo natural de esa variable y integrando esto también sabemos que lo integramos con la regla del exponente en lo cual me da esta respuesta finalmente para encontrar el valor de y aplicamos las reglas exponenciales o logaritmicas y elevamos e a todo esto de la izquierda y e a todo esto de la derecha obteniendo este valor si aplicamos igual aquí propiedades exponenciales sabemos que la respuesta sería c por e elevado a la menos 1 sobre x un último ejercicio en el cual nosotros nos plantean una ecuación diferencial un poquito como ustedes lo ven larga o tal vez compleja y nos dan una condición inicial la condición inicial es que x vale 0 y y vale 1 nos plantean la ecuación que es lo que hacemos simplemente aquí vemos que esto es por separación de variables porque las variables si se pueden separar existen ecuaciones diferenciales en la cual evaluamos miramos revisamos esa ecuación y vemos que no podemos separar las variables por lo tanto que hacemos pues aplicamos solución de ecuaciones diferenciales lineales exactas Euler o cualquier otro método por sustitución trigonométrica inclusive se podría considerar pero este no es el caso de esta tutoría que hacemos acá entonces como podemos ver vamos agrupando de a poco esa ecuación la vamos tratando de tal manera que las x me queden en un extremo y las y en otro extremo en este caso tendríamos este e elevado a la menos x al cuadrado en la parte de acá para poder aplicar el integral entonces por favor esto en la parte de acá y la integral solamente a y al cuadrado menos 1 por dy y en la parte de acá me quedaría la integral de x en la parte de y pasaría acá y acá quedaría e elevado a la menos x al cuadrado en la parte de acá finalmente una vez que ordenamos esas variables en un extremo y al otro aplicamos la integral y obtenemos esta respuesta una vez que obtenemos la respuesta debemos evaluar esa respuesta en los puntos x, 0 y 1 como lo podemos observar acá evaluando esa respuesta podemos obtener que el valor de c es 1 aquí está la evaluación finalmente reescribimos la misma solución ya con el valor que es de c y si deseamos la podríamos simplificar eso es todo muchas gracias gracias